Enseguida estamos con Álex Moreno, cuando mis compañeros me autoricen a que podamos hablar con Edu, pero antes le quiero preguntar a Botello, porque siempre es importante conocer cómo comenzó la primera parte, la zona de ocupación y con qué nos sorprendía hoy Manuel Pellegrini y Botello. ¿Cómo se pone en escena el Betis hoy en Villamarín? Sí, Juan, pues me parece además muy oportuno porque podemos enseñarle a los aficionados este partido de vuelta táctico de una montaña rusa desde el propio plantamiento. Decíamos que Pellegrini, lo decía Piera ahora mismo, Pellegrini tiene una idea, es fiel a ella, el propio míster lo reconoce. La vamos a explicar. El sistema es el de siempre y el de siempre ante un equipo muy ofensivo, como es el del Rayo Vallecano. Hemos aquí contrapuesto los dos sistemas, sobre todo porque en la banda diestra del Rayo, nuestra banda izquierda, es donde ha sucedido la batalla táctica previa al partido. Iraola ha cambiado su manera de jugar, ha quitado a Isi y ha metido un doble lateral. Esto ha permitido, en contraposición a lo que seguramente pensaba el míster hoy rival, que Álex Moreno y Juanmi estuviesen más tiempo en campo rival. A partir de ahí ha sido una primera parte en la que el Betis ha dado un caudal ofensivo constante. Los dos goles vienen por los dos futbolistas de la banda izquierda, tanto Juanmi como Álex Moreno. Lo que unido al movimiento constante de Canales y de Fekir, permitía que, y aquí está otra de las claves, Rodri entre líneas, le ganásemos el centro del campo al equipo hoy visitante. Prácticamente cuatro futbolistas en esa zona de creación. Un sistema muy reconocible de Pellegrini, un sistema muy ofensivo que si quiere vamos a ver ahora con datos. Son escenas y datos de la primera mitad. El Betis ha tirado tres veces entre los tres palos en la primera mitad, ha cometido menos faltas que el rival y ha tenido un 53% de posesión. Yéndonos a la zona de ocupación de los dos equipos, podremos apreciar dónde han estado la mayor parte de los minutos de esta primera mitad ambos equipos. El Betis ha estado, se ve perfectamente, con dos escenas muy ofensivas en banda izquierda, sobre todo. Ese puntito rojo ahí donde Juanmi, donde Álex Moreno han estado percutiendo constantemente. Ahí esa apuesta de ir a ola por evitar con el doble lateral no le ha dado efecto. Y luego esta línea, esta línea hacia adentro es Rodri de interior metiéndose hacia adentro. Y si ya para terminar vemos cómo ha estado el Rayo Vallecano en zona de ocupación, el aficionado podrá ver que ha transcurrido la mayor parte de los minutos en campo propio. Muy poco juego por el centro del campo. Esta zona blanca vacía quiere decir que ahí es donde ha estado el Betis como hemos visto anteriormente. Juan, entonces una radiografía de lo cualitativo a lo cuantitativo de esta primera mitad. Y has destacado el trabajo de dos jugadores, uno de Juanmi, que además ha marcado un gol, y otro de Rodri, que es el que le da el pase a Juanmi para que marque. Que han hecho un descosido tremendo a la cobertura vallecana. Exacto, Juan. Y para que el aficionado vea la lectura del último partido contra el Leverkusen, Pellegrini contra el Leverkusen utilizó dos extremos puros. Hoy ha puesto a un falso extremo que es Juanmi, a pierna cambiada, y a Rodri, un interior también a pierna cambiada. Buscaba el chileno ganar el centro del campo. Esa es la sapiencia táctica, esa es la lectura del juego para que los laterales proyectasen en juego ofensivo. En definitiva, han mencionado esos dos nombres propios con toda la razón del mundo, porque han rayado un nivel altísimo. Sí señor, los cuartos en liga con 18 puntos.